Me tomaste por sorpresa Igual que una reina mora me tomaste de la cintura Haciéndome Y me dejé llevar igual que si fuera un remo de tu barca Balanceándome En serenidad aparente el tango resuena Y la noche se torna liviana Y las hojas se cimbrean Para dejar un hueco Un hueco en esas miradas que nos fisga Quiero, quiero mi intelecto detenido O rebusco mil formas de vivir Cuando todo me hace sonar tan cercas Tan lejos, tan de ti Así naces, poema De tu boca como un beso ladino robado a la sal Compartido contigo con tus labios, con tu resabio Tú, mí, tú, yo Y por sorpresa me quiero dejar llevar como si no fuera conmigo Todo lleno de vida Lleno de ternura De tus travesuras Timbales que me dejas en la huella sobre la piel Todo cerca, toda tú No sé qué me ocurrió Quizás el brujo O impavidez atareada Más que Así se derraman estos ríos Azules como el cielo Ante ti, madre Ante mil más Ante vosotras Ante ella Porque destino me tomaste por sorpresa Y sí, supe de tu abanito Supe de la guajira Me enamoré tarde cuando las aguas ya bajan y ya bajan y me hago viejo por ella Me tomaste por sorpresa Por sorpresa y me voy Me voy tan dichoso Que queda su silueta pendiendo de un hilo flotando entre la maraña de la melodía Haciéndome tan lejos Tan cerca Tan magia Nada pasa Todo queda Y me voy tan dichoso Gracias Aplausos